Perdón, Araujo es este número 4 quien está como corvaca ante la ausencia momentánea de el monstruo Vega. Tremendo hueco, espacio que se abre en primera oportunidad para Adrián Alejandro Flores. Repite la segunda oportunidad pero ahora con 9 por avanzar. Otra vez el juego terrestre y allá va Flores superando la yarda número 20 en 12 carreos. Están haciendo lo que quieren los fundidores por tierra y obviamente lo van a seguir explotando. Y se va a meter, touchdown, que arranque por parte de los fundidores. Está ingresando a la zona de anotación Adrián Alejandro Flores. Sí, desde juveniles empieza a marcar esta diferencia. Vienen por tierra con Luis Humberto, se abrió el hueco, tremendo, nadie lo tocó, touchdown. El semáforo, Luis Humberto López Tinoco a carreo de 12 yardas. Para cubrir los espacios vendrán los pases y también será sencillo. Vamos a ver en esta oportunidad, ahora sí cerrándose bien. Fueron por el lado izquierdo casi, fueron finalmente 6 yardas las que consiguió López Tinoco. Van por aire, el pase va a ser interceptado. Se pasó el corvaca en el envío y ahora la devolución. Ya cayó, pero no la han tocado, ahora sí ya la están tocando para evitar que pudiera continuar este regreso. Se vio con poca ambición el interceptor Sergio Alejandro Cantú. Pero está haciendo daño la primera entrega del balón de esta noche. Ojo con solamente un corredor, con él en el backfield. Sin embargo van a seguir jugando por tierra. Ahora Ojo va a estar adelante de la yarda número 40. Cuatro receptores, tres de ellos colocados del lado derecho. Allá va el envío, tiene al hombre, el pase va a ser completo. Gerardo Aguilar número 21 con la recepción. Alta temperatura en el partido por ser nocturno les puede ayudar también. Van por aire, el pase es completo. Veamos hasta dónde llega, hasta la zona de anotación. Touchdown. Envío de 5 yardas. 14 puntos, rápido sacando la jugada. Por tierra se va a meter, allá está. Casa de los fundidores, quienes van en resbalado del lado derecho. Allá va el corredor, se abrió el hueco, nadie lo va a detener. Touchdown. Anotación por parte de Adrián Flores. Y el conjunto de los fundidores ya está a punto de empatar este partido. Y allá vienen por tierra ahora. Hay espacio, tremendo hueco. Y allá va Irving a la milla, nadie lo va a detener. Touchdown. Qué hueco por el centro. Se abrió para Irving a la milla. Y en dos jugadas, Condors está recuperando la ventaja. Viene el intento de extra. De parte de Palacios. Y este va a ser... ¡Bueno, ahora sí! Por Ada, Condors prácticamente están eliminados. Viene por tierra. Pierde el linier ofensivo, el casco. Y tres defensivos a realizar la tacleada sobre Adrián Flores. Por tierra. Se la queda Araujo. Entonces va a lanzar. El pase está solo. Touchdown. El envío de Luis Araujo para de la torre. Nuevo León unido. Pérez Arbizu. Lanza. El pase es completo. Y por local van un poco tarde al llamado porque... Ya salió la jugada. El pase rápido, completo con Luis Humberto López Tinoco. Obtienen trip del lado derecho. Pero voltea del otro lado. Lanza. El pase completo. Es Salgado. Se quita el defensivo. Salgado le pone velocidad. Oportunidad y 10 yardas por avanzar. Tiene que empezar a rolar Pérez Arbizu. Va profundo. El pase incompleto. Le toca un partido nuevo prácticamente a ceros. Pero también lo ha hecho bastante bien. Aquí viene el pase completo. Se quitó el defensivo. Le da la vuelta. Allá va Andrés Salgado. Finalmente opta por ceder el abandonar el terreno de juego. Qué jugada de Andrés Salgado. Para el primer gol. Gol 12 para anotar. Diego. Al centro. Tiene el hombre. Pase completo. Pero de inmediato está caleado. Irse a 27 o 28 puntos el marcador. Van otra vez con esta jugada de poder. Touchdown. Quien detiene es Tinoco. La patada. Vamos a ver si es buena. Sí, va a ser buena. Viene precisamente Flores. Sin embargo, se topa con Abraham Herrera. Número 90. Quien va a taclar detrás de la línea de scrimmage. Está colocado de manera paralela a la banca. Viene el pase que es completo. Va a estar adelante ya de la marca del primero y diez. Allá va el monstruo Vega. Tiene presión. Suelta. El pase es completo y va a ser touchdown. Se cayó el defensivo. Y Araujo está quedándose con el ovoide. Ingresa a la zona de anotación. A los ataques ofensivos de Dinos. Segura oportunidad. Son cinco yardas por avanzar. Cuatro receptores. Sin embargo, es jugada de play action. El envío es completo. Viene en segunda oportunidad de play action. Va a profundo. El envío está solo. Touchdown. ¿Cuántos puntos? Bueno, vamos a ver con este intento. Pues ahorita son ocho. Y el extra va a ser bueno. Pues se esperaba tal vez que el equipo de Mayas les pudiera arrebatar. Y se triunfó. No ahora Condors con una sola victoria. Bueno, ahora viene la devolución por parte de la torre. Tavison. Tiene espacio Tavison. Allá va. Vamos a ver. Se va a escapar. Nadie lo va a detener. Va a ser touchdown por parte de fundidores. Excelente la ejecución de Luis Tavison. Que desde el comienzo de la jugada. Empieza a pedirle a sus compañeros. Bloquea aquí. Muévele allá. Cámbiale aquí. Y vamos. Él encuentra los huecos de gran manera. Cambia por completo la dirección de la jugada. Y por el sector derecho del terreno de juego. Es donde encuentra el verdadero espacio. Que bueno, lo coloca hasta las diagonales. El tema del reloj. El tema del tiempo. Exacto. Bajarle lo más que pueda. Sí vino el blitz. El pase va a ser completo. Ofensivo los Condors esta noche. Pérez Arbizu. Primer engaño. Va a correr Arbizu. Tiene un pequeño espacio. Ahora cede para evitar la final del partido. Yarda número 11. Cuarta oportunidad. Hay un blitz. El pase va a ser completo. Pegadito. 10 de los 11 jugadores ahí. Y van por el centro. Y se va a meter. Otra vez. Irving Alamilla. Esa fórmula ha funcionado toda la noche. Vamos a esperar. ¿Qué respuesta tiene Fundidores? Necesitan 9 puntos. El pase profundo. Completo. Tiene al hombre solo. Y allá va. Vamos a ver hasta dónde termina. Y además lo tomaron de la barra. En el Estadio Nuevo León Unido. Vienen los Fundidores en los últimos instantes. En la yarda 25. El monstruo. Lenza a la zona de notación. Completo. En dos tiempos. La anotación con Alaniz. La duda era si eran por el extra o por la conversión más por los dos puntos. El pase va a ser completo. Victoria para Cóndors. 41 puntos a 40 sobre Fundidores.